Pero las placas tectónicas se tocan en el Congreso de la Nación. Ahí es donde está la pulseada, ¿no? Bueno, porque ahí es donde está el poder, si querés, repartido de estas coaliciones de gobierno. Y la territorialidad también. Claro, pero vos fíjate, Guille, que en los dos casos, tanto en el gobierno saliente como en el que va a comenzar a partir del 10 de diciembre, no es un solo partido político ni un solo espacio. En el caso del Frente de Todos, como su nombre lo indica, es un frente, si bien todos son peronistas, no todos representan los mismos valores ni las mismas ideas de ese amplio y heterogéneo peronismo. ¿Qué peronismo representa cada cual? ¿Quién tiene los votos? ¿Quién tiene el territorio? Esa es parte de lo que se está midiendo ahora, de la pulseada que se está dando, sobre todo en el Senado de la Nación. También en la Cámara de Diputados y también en el bloque de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, fue el nombre de la última alianza del Frente Electoral con el cual compitieron en la elección, donde tenés por lo menos tres partidos políticos, la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, donde de alguna manera están como, ¿viste? Cuando barajar y dar de nuevo. Ya no hay un líder, claro, que es el presidente de la nación, que te sirve claramente como ordenador. Digo, cuando el líder de tu espacio electoral es el presidente, excepto en el Frente de Todos, eso ordena, digamos, porque no hay una disputa del liderazgo ahí. Y digo, excepto en el Frente de Todos, donde claramente Cristina Kirchner tiene un caudal de votos muy importante y un poder de decisión en ese armado electoral muy fuerte todavía. Hablaban de un Senado donde Cristina tenía mucha injerencia, pero también ahora se expande a diputados. Pasan los dos lugares, digamos, lo que pasa es que en el Senado tenés menos y más control y además Cristina va a ser la presidenta provisional del Senado, digamos, porque ella es la vicepresidente de la nación, tiene un bloqueo. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas, algunos días repasábamos un poco estos números, adelantando un poco la pelea que sí va a venir? Yo digo, ahora tenemos, cambiamos 27 más 1, que ahora te voy a explicar por qué, pero vamos a arrancar con el peronismo. 19 kirchneristas. Cuando nosotros hicimos esto hace un par de días nada más, habíamos puesto 17 acá. ¿Por qué? Porque habíamos dejado a dos tucumanos afuera, al Perovich, uno de ellos que funcionaba como aliados. Ahora casi esto es un acto, casi un acto de fe, pero no, podríamos arriesgar que ya están y que en el caso de que haya... Incorporados. Claro, en el caso que haya que jugar separado, van a jugar acá, Guille, y no acá, que ese PJ de 17 senadores es el que preside hoy Carlos Caserio, senador por Córdoba, que al mismo tiempo tiene una relación tirante con el gobernador de Córdoba, con Schiaretti, entonces hay algunos que disputan ese poder o esa legitimidad del poder de Caserio porque dicen, bueno, los senadores en general respondemos... Al gobernador. Al gobernador o a la territorialidad, Caserio no sabemos cuándo, pero en esta negociación le está sirviendo a este bloque que está viendo hasta dónde tensiona, Guille, y hasta dónde tensiona en qué, en el reparto de los cargos. Si esto se mantiene así a partir del 10 de diciembre, vos vas a ver que tenés más gente acá, en este bloque, 27 o 28, que acá. Claro. Eso qué quiere decir, que a este le corresponderían más cargos, difícilmente eso suceda, difícilmente el peronismo pierda la posibilidad de negociar, cuando digo de cargos, digo la administración de la Cámara, que es la que maneja la caja. Nada más y nada menos. El presidente provisional del Senado, que en general, digo, el vicepresidente no está y es el que conduce las sesiones, claro, exactamente, y que además conduce las sesiones, el lugar que ocupaba Pinedo en este Senado. La presidencia de comisiones, la cantidad, digo, no es lo mismo que vos integres a que tengas la presidencia de una comisión y no es lo mismo que te den la presidencia de la comisión de deporte que la de presupuesto y hacienda, por ejemplo, ¿no? Todo eso es lo que se está discutiendo ahora, al mismo tiempo que se discute el poder intrafrentes. ¿Qué es lo que está diciendo el peronismo? Yo, peronismo territorial, dueño de bancas por el apoyo de mis provincias, de mis gobernadores, no sé hasta dónde me quiero supeditar a las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente este vendría a ser el acto en Tucumán. Por ejemplo, claro, vendría a ser el acto en Tucumán con, claro, con fuerza referencia a Alberto Fernández. Tenemos peso, tenemos decisión. Y nuestro presidente es Alberto Fernández, Cristina Fernández es la vicepresidente, es cierto que tiene mucho poder, que tiene los votos, pero también es cierto que tal vez sin Alberto no hubiera ganado y no habría gobierno y no habría posible coalición. Entonces, en ese tironeo están ahora, sabemos la forma de conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Más personalista. Sí, y de alguna manera también, Guille, lo que hay que ver es cómo funciona el próximo gobierno, pero claramente en el Congreso va a haber una suerte, si querés, como de tirón de pelo, tirón de oreja, cuando Alberto de repente tome alguna decisión que tal vez no esté tan en la línea de lo que piensa, quiere, o decía Cristina Kirchner. O sea, me parece que tenemos que prestar atención, porque tal vez no solo Cambiemos va a marcar la cancha, decir, somos oposición responsable, dejamos gobernar, pero atención porque no vamos a dejar pasar cualquier cosa, sino que me parece que el kirchnerismo también va a funcionar como un filtro, como una suerte de, che, ojo que acá hay un poder real y que lo vamos a hacer notar. Todo eso me parece que es lo que se está discutiendo ahora. Y en Cambiemos pasa un poco lo mismo, Mauricio Macri va a dejar de ser el presidente de la nación, el PRO en ese sentido entonces tiene, si querés, un lugar más homogéneo con el resto de sus aliados, estoy hablando de la coalición cívica y el radicalismo, pero sobre todo en el radicalismo, que tiene su propia disputa interna ahora que dice, nosotros fuimos un poco llevados con la piolita por el PRO durante estos cuatro años, no queremos más eso. Nosotros somos un partido histórico, político, con territorialidad, con intendentes, con gobernadores, tenemos más gobernadores que el PRO, tenemos más intendentes, eso tiene que pesar y tiene que valer y nosotros tenemos ahora sí una necesidad o una decisión de disputa real del poder, pensando ya, viste cómo son los políticos, Guillén. Claro, claro. 2021-2023. Ahora, pero, ¿el radicalismo tiene un Macri? Porque... Tiene dos y ese es un problema. Pero, ¿con capacidad de convocar a multitudes? ¿Cornejo podría convocar una plaza de 300.000 personas? Mirá, si yo fuera una radical te diría, ¿Macri podía convocar una plaza de 300.000 personas hace cuatro años? Y habrá que ver. Lo que dicen en el radicalismo es todo eso se construye, Macri no lo hizo solo, lo hizo en parte gracias también al radicalismo, pero en el radicalismo no piensan todos igual. Tenés a Morales impulsando, por ejemplo, a un jefe de bloque, Naydenov, un hombre del radicalismo, orgánico, histórico, formoseño, y a otro sector del radicalismo, también histórico, con Cornejo y Enrique Nocilia en la ciudad de Buenos Aires, impulsando, ¿por qué no?, a Lustó, con, por eso te digo, con un perfilamiento, tal vez pensando más en 2021-2023, ahí está la disputa interna dentro del radicalismo y a su vez dentro de Cambiemos, ¿no? La batalla...